Pero antes de empezar este vídeo, presentamos a nuestro sponsor del día de hoy, Option Remote. Este avanzado software te permitirá controlar tu ordenador desde donde quiera que estés con tu teléfono móvil, incluso jugar a videojuegos. Option Remote está disponible para Windows y para teléfonos Android y iOS. Con esta app podrás acceder a los archivos de tu PC e incluso podrás utilizar todas las aplicaciones del mismo. Imagínate poder editar vídeos en remoto o usar cualquier aplicación que tengamos en nuestro ordenador. Asimismo, como os decía antes, podemos jugar. Y aquí veis como estoy jugando a WoW remotamente. Y os preguntaréis, ¿y los controles? Pues muy sencillo, esta aplicación dispone de un sistema de mapeado de teclado donde podremos tener acceso a todos los atajos. De hecho ya tienes predefinidos los atajos de juegos como WoW, Overwatch o LoL y configuraciones predefinidas para géneros como el de carrera de coches o lucha. Pero puedes personalizar cada perfil o crear uno completamente desde cero. Desde la pantalla de edición podemos añadir teclas, cambiar su tamaño, su funcionalidad. Así que esta es una de las partes más interesantes y por lo que convierte a Option Remote en una de las mejores aplicaciones para jugar en remoto. Y si quieres hacer aún más magia con Option Remote, también tienes disponible el enchufe inteligente, que nos permite también poder controlar desde la aplicación el encendido y apagado de nuestro PC. Incluso podemos programarlo para que se encienda y se apague automáticamente en las horas que decidamos. Así que hoy te recomiendo esta potentísima aplicación que puedes probarla hoy mismo. Puedes instalar y probar la versión game totalmente gratis. Te dejo abajo en descripción y comentario fijado el enlace de descarga y el código con el que podrás probarlo sin limitaciones durante siete días. Ojo que los accesos disponibles están limitados. Que no se te haga tarde. Y sin más, seguimos con el vídeo. ¿Qué queréis? ¿Humo? ¿En serio? ¿Queréis humo? ¿Queréis humo? Venga, vamos a echar un poquito de humo. Esta teoría mola. Esta teoría me ha gustado. Está bastante bien. De hecho, es un... Sí, hay un añadido más, ¿vale? Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿vale? Lo hemos hablado en varias ocasiones, tenemos un vídeo sobre el tema, pero esto digamos que le mete un poquito más de detalle y le da una pequeña predicción de lo que podría pasar en The War Within. Porque en The War Within yo creo que va a volver el señor en Thoth. Como ya sabéis, en 2019, el señor Danuser nos contaba lo siguiente. A los de ser antiguos, debemos considerarlos muertos. Muertos para siempre. Pero como todas las cosas del universo Warcraft, la muerte no siempre significa la muerte definitiva. Podría haber un resurgimiento de los de ser antiguos o un heraldo de los de ser antiguos que descendiese sobre la gran... Sobre el... Sobre Azeroth. No digo que suceda, pero puede suceder. La muerte no es el final del camino en Warcraft. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Desde tu personaje hasta el mundo que te rodea. Hay un ciclo. Y este ciclo es el en el que estamos a punto de cerrar durante los acontecimientos de la saga que va a venir a partir de la siguiente expansión. Una saga de tres expansiones. Además, vimos como... Bueno, vimos durante Dragonfly como viajamos al pasado, a la época del Imperio Negro, y en Thoth nos reconoce, ¿no? Nos dice... Yo te conozco. Sé lo que fuiste, lo que eres y lo que serás. Y nos dio escalofríos, ¿no? Empezamos a dar teorías. Pero de hecho, a Danus se le preguntaron en 2023, el año pasado, en una entrevista, que qué significaban esas líneas y que estaban... Y si estaban hechas o puestas a propósito, ¿no? Y dijo que sí, que estaban... Que esas frases fueron formuladas a propósito por él mismo. ¿Vale? Y la línea clave es el reconocimiento paradójico de Enthoth hacia el personaje, hacia nosotros. Cómo nos conoce. Sin embargo, si lo pensamos bien y miramos un poquito hacia atrás, esta no es la primera vez que Enthoth realmente nos reconoce a la primera. Nuestro primer encuentro con Enthoth, ¿cuándo fue? Realmente. El primer encuentro con Enthoth no fue con... Con... En BFA. Fue realmente con Ilginoth, en Legión. Porque Ilginoth... Nos decía ya Salataz, nos susurraba, que Ilginoth era como una especie de brote coloso de Enthoth. De hecho, nos decía, oye, parece que la prisión de Enthoth no es tan fuerte como parecía, ¿no? Así que Ilginoth era una extensión del propio Enthoth, de alguna forma. Y cuando lo vemos por primera vez en ese combate en Legión, cuando nos ve, nos dice... Una presencia. Algo nuevo, pero... Un así familiar. O sea, ya nos está diciendo que no nos ha visto nunca, pero... Somos familiares para él, curiosamente, ¿no? De Ilginoth recibimos algunos de los susurros más impresionantes que hemos tenido nunca. Susurros que llevamos siete años dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Especialmente el susurro de las cinco llaves para abrir el camino, ¿vale? Un... Un susurro que hemos teorizado desde Legión. Primero eran las piedras, ¿no? Luego era... Bueno, hemos teorizado tantas cosas. Pero creo que al final confirmamos en Dragonflight que esta frase, esta frase, tenía significado en Dragonflight. Porque ya directamente en lo que es en el libro de la Canción de Profundidades, el libro donde se habla de Leraldo, se habla del posible retorno de Atsara, ya nos habla de que las antorchas por fin están encendidas. Así que... Esto que pusimos hace varios años, ¿vale? Creo que podemos confirmar que ese susurro de las cinco antorchas se refería a las piedras de juramento de los vuelos. Especialmente la piedra de juramento del vuelo bronce, que permitió de alguna forma a Hidricon volver al pasado, a la época de Galakrón, para absorber su esencia. Era uno de los pasos clave para que Leraldo consiguiese su plan. Bueno, después de Ilguinoz, ¿vale? Que lo vemos dos veces, de hecho. De hecho, curiosamente, esta frase, este susurro, es el único susurro que insiste, que repite en una y otra vez. Así que tiene que significar algo sí o sí. Bueno, nuestro siguiente encuentro con Enzoz es cuando Salataz nos lleva ante él. ¿Os acordáis, no? Durante BFA. De hecho, vamos a ver el trozo de vídeo. Salataz nos lleva hasta el propio Enzoz para entregarnos a él a cambio de su libertad. Vamos a ver la cinemática para recordarlo, ¿eh? Porque a veces las frases que comentan esa cinemática a veces se nos olvida, ¿no? Vamos a verlo. Espérate. Escúchame, Dios de las profundidades. Te traigo a quien abre el camino. A quien trae la verdad. A la antorcha que ilumina el sendero. Cumple el trato. Libérame. Deja que encuentre mi destino. Me dice... Pero la daga se queda para cumplir mi voluntad. Un intercambio que las sombras te guíen. Volveremos a vernos. Estoy segura. He soñado tu destino. He soñado tu destino, mortal. La verdad se acerca. Todos los ojos serán abiertos. Bueno, esta es el... Después de Elginoth, es el encuentro que tenemos con Enzoz, ¿no? Que directamente, Salataz nos lleva ante él y dice... Te traigo a tu elegido, ¿no? Al que abre el camino. Al que trae la verdad. A la antorcha que ilumina el camino. Somos los elegidos nosotros. Y eso lo hemos olvidado. Somos elegidos por algo. Enzoz nos dice... También en el combate final nos dice... He soñado tu destino, mortal. Y después de esto, nos bendice con su regalo, ¿no? El objeto este que tenemos. Un objeto que además podemos... O bien rechazar, purgarlo o mantenerlo. Mucha gente lo mantuvo. Mucha gente lo purgó. Si lo purgabas, pues se te quedaba como un juguete. ¿Vale? Que luego te lo podías poner cuando quisieras y demás. Si miramos el juguete. Que se llama globo ocular espasmódico. Nos dice... El obsequio de Enzoz. Ahora durmiente. ¿Qué quiere decir? Que aunque lo hayamos purgado... El obsequio de Enzoz lo seguimos llevando encima. Al igual que... A nivel de canon, seguramente llevemos también encima... El corazón de Azeroth. Igual no funcional, pero lo llevamos encima. Creo que también llevamos encima ese obsequio de Enzoz. O sea, tenemos la marca de Enzoz sobre nosotros. Así que esto va a ser clave para lo que vamos a ver después. ¿Vale? Bueno, después de todo esto... ¿Vale? Volvemos a enfrentarnos a Ilginoth. Y nos vuelven a recalcar otra vez la profecía de las cinco antorchas. En ese segundo encuentro que tenemos más adelante, ya en BCA. Y en la batalla final contra Enzoz, cuando lo vamos a derrotar, nos dice muchas cosas interesantes que van a tener bastante peso en el futuro. Enzoz está insistiendo, una y otra vez, al jugador que completemos el círculo. Ven, mi elegido. Contempla el futuro de este mundo. Aguarda. El heraldo está de camino. Mi imperio es el destino inevitable de este mundo. Mi elegido. Has demostrado ser merecedor de mi obsequio. ¡Qué carne tan magnífica! Sucumbe a mi voluntad y demuestra tu valía. Bueno, tus aliados te traicionarán. Cada guerra librada, cada prueba superada, te ha llevado aquí, a mí. Mi visión será realidad. Completa el círculo. Abre el camino. Y cuando lo matamos, su última frase, antes de morir, es A través de tu carne, el imperio negro renacerá. Enzoz, enzoz de BCA, bendice a nosotros, bendice al jugador con nuestro don. El personaje, ¿vale? Más adelante, en el futuro, para nosotros en Dragonflight, volvemos atrás en el tiempo, a la época del imperio negro. Pero enzoz, cuando nos ve, nos reconoce. Pero no nos reconoce a nosotros, porque es el enzoz del pasado, realmente. No es el enzoz de BCA. Es el enzoz de miles y miles de años atrás, ¿vale? Así que el elemento clave aquí, en esta teoría, es que enzoz, no es que nos haya reconocido a nuestro personaje, sino que, más bien, enzoz reconoció el eco de su futuro dentro de nuestro personaje, porque estamos marcados por él. O sea, él vio que nosotros teníamos la marca suya. Y dijo, guau, espérate. Y esto lo conozco. Así que seguramente, seguramente, ya sabéis que los susurros que nos van diciendo Ilguinoz, Enzoz, pues siempre son susurros, profecías muy vagas, ¿no? Que realmente podemos interpretar en cualquier momento con cualquier cosa. O sea, como el tema de las antorchas. Podemos interpretarlo con mil cosas. Lo hemos interpretado muchas veces durante estos años, ¿no? Sin embargo, hay ciertos susurros que aciertan de pleno. Sobre todo lo relacionado con Shaolans. Todos los susurros que se enfocan en Shaolans los aciertan de pleno. El tema de la corona, el tema de Sylvanas. ¿Cómo sabía Enzoz que Sylvanas tenía un trato con el carcelero? ¿Cómo sabía lo de los Nazaretim? Del yelmo de dominación. Si os dais cuenta, todos los eventos que acertó de pleno fueron los que sucedieron después de que el jugador fuese bendecido por Enzoz o fuese recibido por el obsequio de Enzoz. Todo lo que pasa después de este momento, de este momento clave, Enzoz lo acierta. Todos los acontecimientos que vienen después. En aquel momento, Enzoz era el Enzoz del pasado. Pero tenía conocimiento de lo que iba a pasar en el futuro porque nosotros, que no lo sabíamos entonces, habíamos viajado a un pasado mucho más remoto en el que Enzoz había recibido esa información. Así que Enzoz era capaz de saber todo lo que iba a suceder durante nuestro combate en BFA. Sabía que íbamos a ganar. Sabía todo. Así que está todo pedemilitado por él. Todo lo que está pasando, estamos siguiendo el plan de Enzoz realmente. Te conozco. Esto no lo dice ya. Perdona, se me ha puesto el porno delante. Esto no lo dice ya cuando estamos, cuando viajamos al pasado. Te conozco lo que eras, lo que seguirás siendo. Lo seguirás hasta las profundidades. Tras él correrán aguas oscuras. Muchos ojos que volverán a ver. Beberán y resucitarán. Cuanto más profundo, más profundamente se extenderán sus raíces. Acogiendo nuestro abrazo. Sus sueños cantan bajo la superficie. Nuestros sueños, nuestra canción. ¿Vale? Así que bueno. Para resumir. ¿Qué es el ciclo? ¿Por qué Enzoz nos dice una y otra vez que tenemos que cerrar el ciclo? Yo creo que según esta teoría, lo hemos comentado anteriormente, Enzoz está presente en nosotros. Enzoz está presente en el Adalit. Y su presencia dentro de nosotros, en algún momento, se manifestará de alguna forma. Vale, luego el otro día vimos el tema de la masa sinuosa, lo de este orco, que ahora tiene un diálogo nuevo. Lo vimos el otro día y que nos comentaba también que sabéis que los susurros, los susurros que estamos escuchando, que son susurros que vamos a empezar a escuchar. Ya vemos al final de Dragonflight que está a unos personajes escuchando sus susurros y vemos como en The War Within se va a basar el inicio de expansión en ese momento, tiene mucho que ver con que el fin del mundo está muy cerca. Así que viendo todo esto del tema de Enzoz y demás, la teoría es muy simple. Enzoz, primeramente, no es que viese el futuro, simplemente nos leyó cuando viajamos al pasado, en la época del Imperio Negro. Sabía lo que iba a suceder y sabemos que Enzoz, a través de su obsequio, está presente, está presente en el personaje, en el Adalit, en nosotros y su presencia va a renacer dentro del jugador. Enzoz creo que va a intentar tomar el control del Adalit para utilizarlo. Nosotros somos, en definitiva, el recipiente de Enzoz y su plan va a ser despertar dentro de nosotros, tomar el control para poder así revivir el Imperio Negro a través de nuestra carne. Tal como nos dijo en ese combate final y nosotros tenemos que luchar contra eso. ¿Por qué? Porque la siguiente expansión es The War Within, es la guerra interior y no solamente se va a referir a esa guerra que vamos a luchar bajo tierra, bajo la superficie de Azeroth, que vamos a viajar allí, sino también se refiere a la guerra interior de nosotros mismos.